Hola Dinos, bienvenidos a un nuevo top de Dinosagrios, esta vez es acerca de la grande, la inmensa, la famosísima Nintendo que claramente nos ha dado mucho de que hablar. En mi opinión Dinos, Nintendo no es una empresa que necesite una presentación como tal ya que todos hemos jugado por lo menos uno de sus videojuegos y por eso ha llegado tan lejos en la industria. El día de hoy haremos un top 5 de los videojuegos que está en Nintendo Switch espero no ser muy predecible pero todos sabemos de que va los juegos de Nintendo. Y bueno Dinos, vamos a empezar con el top. En el número 5 tenemos a nada más y nada menos que Mario Maker 2. Como todos los Super Mario, este es obviamente un juego de plataformas, la diferencia es que este Mario Maker 2 ya nos incluye distintos juegos de Mario en uno. Como son el Super Mario original, el Super Mario 3, entre otros como el New Super Mario para Wii, etc. Lo divertido de este videojuego de Mario es que puedes hacer tus propios niveles de Mario. Puedes usar diferentes gadgets como en este, una nueva modalidad es que puedes incluir en el Super Mario original la espada maestra. Entonces la puedes usar como un power-up para que nuestro fontanero preferido se vuelva Link. Al ser un power-up cuando te transformas en Link puedes usar todos los gadgets o aditamentos que usa este personaje en su serie de videojuegos como son la espada maestra, bombas, arco y escudo. Si eres una de las personas que le dedica demasiado tiempo a los videojuegos, sin duda este es un juego que te va a gustar demasiado. Como ya había mencionado, es muy importante que tú puedas crear tus propios niveles de Mario. Al crear tú los niveles, los subes a una plataforma, obviamente de Nintendo, en la cual puedes buscar los niveles de las personas que tú quieras. Tanto como de tus amigos, como de youtubers, como personas famosas que jueguen este videojuego. Por lo tanto, los niveles jamás se te van a acabar ya que las personas crean sus propios niveles y los suben a diario. Ahora, si eres un pro player de Mario, no te preocupes porque los niveles pueden llegar a ser bastante difíciles, así como si eres un beginner. No te preocupes porque también hay niveles demasiado fáciles. Es un juego para todas las edades. Si eres fan de Mario, este sin duda es el juego perfecto para ti, ya que los niveles jamás se te van a acabar. Así como si eres creativo y tienes tus propias ideas, vas a poder ver ese nivel que siempre quisiste jugar, pero no habían desarrollado. Sin duda, Mario Maker 2 es uno de los juegos que puedes jugar, jugar y rejugar todo el tiempo que quieras. Es la opción perfecta para un juego de Mario infinito. En el siguiente número de este top, tenemos un juego muy divertido. Se llama Untitled Goose Game. Si alguna vez jugaste Goat Simulator, sin duda, este juego se te va a hacer bastante familiar. Así como Goat Simulator solo trataba de ser una cabra, en este juego simplemente eres un ganso. En gameplay simplemente tienes una lista de tareas bastante sencillas que hacer, estilo puzzle, o bien de rompecabezas. En el cual tienes que molestar a tus vecinos, quitarle cosas, robar esto, romper aquello, grasnar por donde sea, en fin, cosas de gansos. Como dije, la historia de este juego es bastante sencilla. Es simplemente estar por ahí en el vecindario molestando a todas las personas que puedas molestar. Así como divertirte. Sin duda, creo que este es un juego que te puede llegar a dar horas y horas de diversión. En el número 13, en el top, no puede ser nada más y nada menos que Pokémon. Claro que sí, el nuevo título de esta gran franquicia que viene a nosotros en modalidad Escudo y Espada. Claro que sí, cada título con su respectivo legendario en esta ocasión para el Pokémon Espada, el legendario Pokémon Lobo, Sashan. Y para la versión Escudo, el legendario Pokémon Escudo, Zamacenta. Como todos saben, el Pokémon es un juego RPG en el cual tienes que ir leveleando el nivel de tu Pokémon para que cada vez se haga más fuerte y pueda evolucionar. Sin duda, una temática que a los dinosaurios nos encanta. Los monstruos de bolsillos son uno de nuestros videojuegos preferidos. En esta ocasión, el nuevo Pokémon consta de 400 Pokémon para atrapar en el Pokédex. Son bastantes. Y por si no lo sabías, hay una nueva temática en la cual puedes hacer crecer a tus Pokémon con una nueva habilidad como fue en su tiempo la Mega Evolución X o Y. En este caso, la dinámica es hacer crecer a tu Pokémon demasiado y hay varios que tienen formas diferentes. Esta nueva mecánica se llama Gigamantizar. Con esta nueva mecánica puedes unirte con tus amigos para derrotar a un Pokémon Gigamantizado o Dinamaxizado. Para derrotarlo en conjunto y poder atraparlo después. Sin duda, ya no tienes que ser un jugador de Pokémon solitario. Con esta nueva mecánica puedes unirte con todos tus amigos a los que les encanten los monstruos de bolsillo, completar ese Pokédex y conseguir a todos los Pokémon Gigamantizados que sin duda son más fuertes que los normales. Dinos en los comentarios cuál preferirías, el Pokémon Espada o el Pokémon Escudo. También puedes comentarnos si quieres que hagamos algún video acerca de las evoluciones de algunos Pokémones, ya que sabemos que algunos no se evolucionan de una manera tan sencilla. Y este título tiene nuevas mecánicas un poco extrañas para evolucionar unos cuantos de esos Pokémon. Así como el Pokémon Sol y Luna nos dio las formas diferentes de Pokémon que ya conocíamos, en este caso Formas Alola, regresan este tipo de formas pero esta vez con la versión de Galar. Región que es la protagonista en estos nuevos juegos Pokémon Escudo y Pokémon Espada. En el segundo lugar de este top tenemos a Animal Crossing que claramente ha tenido un boom el día de hoy en los videojuegos. Eres un aldeano, llegas a una isla desértica y tu jefe te dice que ese lugar es perfecto para construir un hotel resort y ganar dinero de esa forma. Este juego sin duda llega a ser bastante relajante y de cierta forma podrías verlo como hacer yoga. Este juego es tan tranquilo que créeme que llega a ser terapéutico. Las gráficas caricaturescas así como suele hacerlo Nintendo sin duda son un deleite a la vista. Te lo recomiendo demasiado, si el estrés del día a día es demasiado, sin duda Animal Crossing es la medicina que necesitas para todos esos problemas. Muy bien dinos, antes de pasar con el número 1 del top, déjenme presentarles una que otra mención honorífica que no logró estar en la lista. Obviamente ninguna consola de Nintendo está completa sin un Mario Kart. Mario Kart 8 llegó a estar en la Wii U, la predecesora del Nintendo Switch. Sin embargo, también tenemos este gran título para nuestra apreciada Switch. Si a ti te gusta juntarte con tus amigos para jugar videojuegos, charlas, papitas y el chesquito, sin duda Mario Kart es una opción que a todos tus amigos les va a dar horas y horas de diversión. En este título de Mario Kart tenemos como invitado, entre otros, a Link. Así es señoras y señores, tenemos a nuestro iliano favorito, héroe de estilo de verde, no es un príncipe azul, pero sin duda es un gran caballero. En esta ocasión no monta precisamente lo que es un caballo, pero sí una moto que tiene un gran parecido a Epona. Con un estilo tipo escudo iliano o espada maestra. Sin duda un vehículo que debe estar en tu colección si te gustan los juegos de Mario Kart. Digamos ahora que no eres mucho de estar con tus amigos jugando videojuegos, no te preocupes, ya que este juego tiene varias modalidades para solo. Así como los clásicos contratiempos que ahora puedes competir por tener el récord mundial. Otro gran videojuego de Nintendo es sin duda el Mario Party. Esta combinación videojuego-combinación juego de mesa es sin duda un videojuego que te va a dar horas y horas de diversión. Este generalmente es jugado acompañado ya que en solo no es muy divertido. Con una gran cantidad de minijuegos diseñados para los que juegan demasiado y los que no juegan tanto. Cualquiera tiene posibilidades de ganar jugando estos minijuegos. Los más grandes, los más chicos, los más experimentados o los que nunca han jugado algún videojuego. Como última mención honorífica tenemos a Mario Odyssey. Este último juego de Mario en 3D creo que puede ser la opción perfecta para divertirse. Con una historia no muy alejada de las ya conocidas de rescatar a la princesa, hay mecánicas nuevas sin duda. En esta ocasión Super Mario tiene un sombrero que puede ser lanzado y controlar objetos a voluntad. De esta forma es como funcionan ahora los power-ups. Si el sombrero de Mario es lanzado hacia una rana, Mario adquirirá este cuerpo y sus habilidades así como saltar más alto o nadar más rápido. Hay un gran número de objetos a los cuales lanzarle su sombrero y robarles esas habilidades así que este juego es bastante entretenido. También si eres de completar los juegos al 100% déjame decirte que este tiene una gran cantidad de desafíos para conseguir lunas. Las cuales tampoco son pocas. Ahora sí, dinos y dinas, este es el momento que estaban esperando. En el número 1 del top tenemos a Zelda Breath of the Wild. Este grandioso videojuego es un RPG estilo exploración como Skyrim pero con nuestra favorita franquicia de Nintendo, The Legend of Zelda. Uno sin duda de mis juegos favoritos de Zelda podría decir que incluso mejor que el Ocarina of Time. Y déjenme decirles, dinos, que es uno de los juegos que más he jugado en mi vida. Hablando del Ocarina of Time, por supuesto. Déjanos en los comentarios cuál crees que es tu favorito, el Breath of the Wild o el Ocarina of Time. Sin duda en el Breath of the Wild vas a pasar demasiadas horas de diversión si eres una de las personas a las que les gusta estar explorando cada rincón del mapa. Breath of the Wild no es un mapa pequeño en particular y los paisajes que tiene que ofrecer son un deleite a la vista. Si eres de los que no puede vivir si es que les falta algún coleccionable déjame decirte que Breath of the Wild tiene demasiados. Vas a estar horas y horas buscando los 900 Kologs que este videojuego tiene para ofrecerte. Están escondidos en casi cualquier rincón. Por último, la linealidad que tiene este videojuego es casi nula. Es una de las grandes ventajas que nos ofrece este título ya que si despiertas y quieres acabar el juego de volada puedes ir directamente a derrotar a Ganon. Si no eres de esos, yo te recomiendo que vayas, explores cada rincón, te hagas con las armas necesarias y ahora sí, a Darkate. Bueno Dinos, esto ha sido todo por mi parte, déjenme decirles que no incluimos a Smash Brothers sabiendo que es uno de los más grandes títulos para Nintendo. Porque ya tenemos pensado un video en específico para este grandioso videojuego. No olviden darle like y suscribirse para que esta gran familia de Dinos crezca, así como compartir el video con sus cuates. Hasta la próxima Dinos, no se extingan, adiós.